En el proceso de vigilancia genómica del SARS-CoV-2, el INCIENSA detectó los primeros 16 casos de la variante Delta en territorio costarricense. Se trata de 12 ticos y 4 extranjeros. Uno de los casos se presenta en Pérez Celedón y otro en Corredores en la región Brunca. Cinco casos en la provincia de San José, tres en el Cantón Central, uno en Desamparados y uno en Pérez Celedón. Además, tenemos dos casos provenientes de la provincia de Punta Arenas, uno en el Cantón Central y uno en Corredores. Un total de 11 casos corresponden a mujeres con edades comprendidas entre los 16 y 64 años y 5 hombres con edades entre 21 y 34. Los pacientes se identificaron entre la semana epidemiológica 24, que fue del 13 al 19 de junio, y 27 del 4 al 10 de julio. Siete personas se encuentran recuperadas. Nueve aún están en proceso de recuperación del virus. Ninguna de estas personas ha requerido hospitalización ni ha fallecido. Fiebre, tos, dolor de cabeza son los síntomas que más han presentado. Con respecto a antecedentes, viaje fuera del país, tres de los casos refirieron haber viajado a Nicaragua, México y Estados Unidos, además de un turista de origen alemán. ¿Cuál es la clave ahora frente a que estamos a una variante muchísimo más transmisible? Bueno, seguir guardando las medidas sanitarias que nos recomienda tanto el Ministerio de Salud como los organismos internacionales. Es importantísimo el uso de mascarilla, es importantísimo en los protocolos de lavado de manos, el distanciamiento social. Bien lo dijo el señor ministro, nada cambia con esta variante. Las medidas siguen siendo las mismas. La variante Delta también llegó a la región Brunca.